Mira, estábamos recién hablando, yo creo que esto es un hito para nuestra provincia y pensábamos los distintos hitos que se han ido cumpliendo o que se están desarrollando como las represas Néstor Kirchner, Jorge Zeperni, otros como las zonas francas que demoraron 25 años para que lo pudiéramos concretar y ahora esto que tiene que ver con el desarrollo económico productivo de Santa Cruz, también el desarrollo tecnológico, si bien es algo que recién empieza se va a expandir de tal manera que sin ninguna duda va a ser un envío muy fuerte para nuestra provincia y lo que veo es las ganas de los trabajadores y trabajadoras la mirada en equipo, conocer que cada santacruceño pueda conocer en qué condiciones se están trabajando, el esfuerzo que están haciendo y cuando hablo de condiciones hablo de buenas condiciones, pero estamos en medio de la Patagonia con el frío, con el viento y todas las prevenciones que se tienen y todos los cuidados para que nuestra gente esté cuidada, para que nuestros trabajadores estén cuidados, pero esto después se va a volcar para toda la población. Yo creo que, vos te imaginas que se está hablando, no es cierto, de nuevas metodologías que tienen que ver con un corte vertical y después un corte horizontal de la Roca Madre, como habrás escuchado con todas las explicaciones que nos han dado y hecho por gente que tiene mucho conocimiento y que ha trabajado en otros países con equipamiento del lugar y también que hemos tenido que traer de otros lados. Para mí significa un hito muy importante y yo creo que ojalá esto se pueda ver con el tiempo, no es cierto, y con el trabajo en equipo y con las ganas de los trabajadores, mirá, mirá, están todos sonrientes, están felices y estamos rodeados de nieve, con frío y trabajando.